Hola amigos, soy Cristina y estoy súper entusiasmada de compartir este nuevo producto que es la mascarilla limpiadora y regenerante de ASEA. Es la nueva mascarilla, la voy a abrir en un momentito y bueno, estamos muy entusiasmados porque esta es la primera mascarilla de arcilla de bentonite. Es una arcilla volcánica que es conocida por tener propiedades detoxificantes, limpiadoras, pero además esta mascarilla trae moléculas de sinalización redox activas, o sea que nos va a ayudar al mismo tiempo no sólo a limpiar y regenerar, pero también, no sólo a limpiar, perdón, pero también a regenerar. Ahorita en un momento les cuento un poquito más. Bueno, ya me la he empezado a poner, aquí tenemos el botecito ya abierto y como podemos ver aquí, es una mascarita muy liviana, no es como las, a veces algunas que no se pueden ni distribuir que son tan pesadas. Me la he puesto y ahora la voy a dejar secar un ratito. No tiene olor fuerte, o sea tiene como un olor bien orgánico, bien natural. Y me estoy aplicando aquí esta mascarilla que está obviamente empezando ahorita a absorber los aceites, las impuridades de mi piel y va a empezar también a activar la regeneración. Y yo he visto fotos, imágenes de resultados de gente que lo han probado y en dos semanas, en un mes, que también voy a hacer el reporte yo, hemos visto que se le va teniendo más elasticidad la piel. La piel se va haciendo más, más fuerte, más dura, menos arrugas, o sea unos resultados fantásticos. Vamos a ver en mí. Bueno, bueno y ahorita en lo que estoy esperando que se me quede, que se me active la máscara. Les explico un poquito más detalles, aquí los tengo escritos. Bueno, lo importante es saber que se puede utilizar hasta tres veces a la semana. Se aplica por cinco a diez minutos a la vez. Ahorita estoy esperando que se seque la piel. Bueno, ya está seca, verdad? Siento una sensación muy rica. Lo que está ahorita haciendo la arcilla de bentonita está ayudando a detoxificar la piel, sacar la suciedad y las impurezas y al instante está refinando la textura de la piel. O sea que inmediatamente voy a tener una mejoría a la textura de la piel. Algo importante es saber de que este producto está libre de cualquier cosa química. Nada más hay cinco ingredientes. O sea, se produce productos fantásticos con formulaciones muy sanas, muy simples. El producto está libre de productos de animales, sin gluten, sin fragancia y contiene, como he dicho, nada más el agua, bentonita, flurosítica de sodio y magnesio, fosfato de sodio, cloruro de sodio. O sea, básicamente la arcilla y el renu. O sea, es una combinación muy sana, muy buena. Y bueno, creo que todos podemos estar muy contentos que se ha creado la primera mascarilla en el mundo que contiene señalización celular y que nos dará la piel que será visiblemente refinada y regenerada. Y al mismo tiempo vamos a tener esa sensación de tener la piel más, más elástica, más, más brillante, libre de grasa, libre de impureza y rejuven, rejuvenida, rejuvenecida. Perdón. Bueno, me la acabo de terminar de quitar y creo que es evidente cómo está brillando mi piel. O sea, es que esto es una maravilla. Siento que la piel la tengo radiosa, muy lisa, brillante, luminosa, ¿verdad? Le doy a este producto 10 sobre 10. Bueno, el lanzamiento oficial es el 24 de abril, ¿verdad? Como sabemos. Pero no se preocupen, este producto viene este año, 100% viene este año, sobre todas las regiones y bueno, lo van a completamente disfrutar. Pero lo que más me fascina es que vamos a tener acceso no solo a este producto, pero es el primero de varios que vienen y a esta compañía de ASEA. Bueno, es que tantas compañías que producen productos de belleza, pero no hay ninguna que tiene productos de tan alta calidad y tan únicos y contienen esta maravillosa tecnología. Estoy completamente impresionada.